Bueno, esto que estamos viendo, nosotros lo denominamos red hemostática. Estos son unos puntos que se ha de solicitar permiso al paciente, sea hombre o mujer, y que externamente impiden que se mueva la cara. Estos puntos, muy importante, sacarlos máximo a los tres días. Es decir, entre 48 a 72 horas se retira. El paciente ahora lo tiene así, se le ha pedido permiso, es aparatoso realmente y esto prácticamente no se muestra. En este caso, se explica y va tapado durante estos días. Aquí se ve muy inflamada porque esta chica lleva horas operada.